Por ahora veamos cuáles son los cortes de agua que se realizarán en la localidad de Bosa. Hoy estarán sin agua los barrios El Jardín, La Esperanza y San Diego Bosa desde las 9 de la mañana y con una duración de 24 horas. En la localidad de Teusaquillo, el barrio Teusaquillo estará sin agua desde las 9 de la mañana y hasta las 9 de la mañana del viernes. ¡Gracias!